¿Cómo les va? Buenos días. Acá estamos con el Secretario de Salud de Pinamar, el doctor Jorge Benítez Magdalena, liderando el equipo técnico que viene a capacitarnos de SAME Provincia de Buenos Aires, el Sistema de Atención Médica de Emergencia de la Provincia de Buenos Aires, cuyo jefe es el doctor Federico Villagrán. Y bueno, esto no es más que una continuidad, que estuvimos hace un tiempo en Mar del Plata, tres municipios presentes para que nos otorgaban ambulancias, que eran parte del programa SAME. Y esto no es más que darle continuidad a eso, en su momento articulamos con provincia, con la parte de emergencia, con municipios vecinos, con el municipio de Pinamar y con el municipio de Mar Chiquita, a los fines de promover este espacio de capacitación, justamente para nuestro personal de nuestros municipios, principalmente, básicamente para darle continuidad a esta entrega de ambulancias que vinieron muy bien equipadas y merecen que tengamos una capacitación y capacitemos y favorezcamos esta capacitación a los fines de tener un mejor sistema de atención en emergencias en nuestro municipio y en nuestras localidades. Le agradezco profundamente la presencia al Secretario de Salud, Jorge Benítez, y bueno, le cedo a él algunas palabras. Gracias por la recepción y por acogernos acá siempre con tanta simpatía y cordialidad, que ya estamos acostumbrados, pero bueno, también es bueno decirlo estas cositas. La verdad que es una acción muy, muy importante, sobre todo para nosotros que estamos en el corredor de la costa, todo este tipo de capacitaciones continuas y con mucha frecuencia que se está haciendo también, ahora pertenece al SAME, en otro momento perteneció también a la región octava de Mar del Plata, es decir, estamos permanentemente en las capacitaciones y ver de qué manera uno puede asistir y sobre todas las cosas prevenir desde el punto de vista de la emergentología. Nosotros que somos de un municipio que está en la costa, que permanentemente en el verano tenemos que salir a asistir a la ruta, salir a los médicos, salir a la playa y demás para los turistas, esto viene muy bien y tenemos que seguir multiplicando, no solamente en estos municipios, sino en toda la provincia, porque también las rutas de la provincia hoy en día hacen muchas macanas, digamos, ¿no? Entonces tenemos que salir principalmente a prevenir y a educar a todos los visitantes de los distintos lugares que hacen, ya sea por trabajo o por vacaciones y descansos en la provincia. Muy contento de estar acá, es la primera que se hace del SAME, esperemos que la próxima nos volvamos a ver, no muy lejos de acá, sino en Pinamar, a vos también, y sería un... Y sería el INO sobre el Pinamar. ...hacerlo en Pinamar, exactamente. Bueno, muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias por, de nuevo, por recibirnos de esta manera. Bueno, yo les agradezco a los doctores Jorge Benítez y a Ramón Noveira por recibirnos al SAME Provincia. Solo quería agregar que el SAME Provincia es un sistema que surgió una iniciativa de la gobernadora, María Eugenia Vidal, y que está siendo implementado con mucho, realmente mucho esfuerzo y mucho trabajo por parte de la ministra, Zulma Ortiz, la ministra de Salud de la provincia, y por Gabriel Sánchez Cine, el coordinador de políticas sanitarias, y el doctor Federico Villagrán en emergencias, como dijo el doctor Nogueira. Y lo que estamos haciendo es desarrollar un sistema de emergencias que integre a toda la provincia de Buenos Aires. Y en este caso es muy importante que hayan venido, que estén Maipú, Marchiquita, Pinamar, porque ese es el objetivo del SAME Provincia, integrar porque la emergencia requiere coordinación e integración. Así que estamos trabajando en ese sentido. Muchísimas gracias.